¡Pero sal de ahí! ¡Pero sal de ahí! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces vigilándome? ¿Qué haces ahí vigilándome mientras daba un paseo, hombre? ¡Eh! ¡Eh! Ahora que os he pillado, chicos. ¡Qué grande Carlos Alcaraz, eh! ¡Qué grande Carlos Alcaraz ganando en esa final a Djokovic, eh! Hay que hacer una mención porque ha sido espectacular. ¡Ay, una araña! Ha sido espectacular esa final de Wimbledon, la verdad. Ha sido increíble. La verdad que no he visto el partido, he visto solamente a lo mejor los últimos dos sets. Y ha estado muy interesante. Consigue así Carlos Alcaraz su segundo Gran Slam. ¡Enhorabuena, eh! Nace una leyenda, evidentemente. Y me alegro mucho por el español. Bien, os voy a comentar un poquito de noticias, ¿vale? Porque me apetece, porque me da la gana. Y las he apuntado. Vamos a comentar noticias de Amrabat. Ahora, por cierto, voy a jugar unos ping-pong con mi cuñado. Si queréis, puedo grabar algo y hacer un directo en Instagram o lo que sea, para que veáis lo malo que soy. Bien, tema de Amrabat. Maguire explota porque le han retirado la capitanía del Manchester United después de tres años y pico. Y también me gustaría comentaros la última hora de cómo está el tema en el Inter de Miami, ¿no? Con lo de Busquets, Messi y Jordi Alba, ¿vale? Voy a empezar con lo de Amrabat porque ayer, creo que fue ayer, ¿verdad? Que os dije de que Amrabat como que se ponía en rebeldía, ¿no? Que se comportaba de unas maneras bastante indisciplinadas en el vestuario para forzar su salida de la Fiorentina. Y los culés en los comentarios me comentabais mucho. ¡Oh, no! Y lo está haciendo para ir al Barça, tal. Y yo, bueno, a ver. Para empezar, yo no sé cómo encajaría, ¿no? Un tío tan indisciplinado en algún equipo como el Barça. Es verdad que ha habido algunos que han sido indisciplinados para forzar su salida. Y han llegado ahí al Barça sin ningún problema. Como decíais, ¿no? Algunos a Bomellán, que entre otros. Y digo, bueno, ok. Pero ahora imaginaros que ese jugador, por ejemplo, ficháis a Amrabat. O sea, el Barça ficha a Amrabat. Y al año que viene no le apetece seguir en el Barça. Se va a comportar igual y lo vais a tener que tragar, ¿no? Pero bueno, en definitiva. Tema de Amrabat, ¿vale? Lleva meses insistiendo, he leído la información, de que quiere fichar por el Atlético de Madrid. Es decir, no es que quiera abandonar a la Fiorentina para ir al Barça. Quiere abandonar a la Fiorentina para fichar por el Atlético de Madrid, ¿no? En esa reunión, hubo una reunión al Atlético de Madrid y directiva. Berta, Gilmarín y Simeone. Barajaban a tres mediocampistas, ¿vale? Berratti, Hoigbjerg y Zubimendi. Pero también se puso sobre la mesa el tema de Amrabat, ¿no? Y a Amrabat, pues lo ha hecho, pues bueno, le ha hecho guiños. Muchos guiños al Atlético de Madrid, ¿no? En algunas publicaciones, en sus redes sociales. También incluso en privado, insistiendo, pues a través de... Decían de esa gente, o sea, algo así leído. Pero bueno, en definitiva. Le ha pegado guiños al Atlético de Madrid para, bueno. Pues hacer entender que está interesado en fichar por el club colchonero. Creo que el fichaje de Amrabat por el Atlético de Madrid sería un fichajazo para los de Simeone. ¿No? Es carácter puro y duro, ¿no? Amrabat. Yo creo que si ficha por el Barça no sería titular, en mi opinión. Porque es que, insisto, es que ficha quien fiche el Barça ahora mismo. Tiene que ser un super top, tiene que ser un Kimmich o algo para que le quite un puesto a estos tres que os voy a mencionar. Pedri, De Jong y Gundogan. Entonces, voy a poner un poquito más para acá. Entonces, no lo creo. O sea, no lo creo que Amrabat, Oriol Romeu, todos estos fichajes que está ahí haciendo o intentando el FC Barcelona para ejecutar, no lo que le quite el puesto a estos tres. También sumando incluso que Gaby también está por delante de estos, ¿no? En fin. Tema de Amrabat. Y muy vinculado al Atlético de Madrid. Y lo de Maguire lo que voy a comentar porque me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Me ha llamado especialmente la atención porque ha habido un comunicado del Manchester United, ¿vale? Donde le ha retirado la capitanía a Maguire. ¿Vale? ¡Maguire! Yo puedo entender la indignación de Maguire, pero es que, joder. Para ser capitán tienes que ser un titular indiscutible y por supuesto ser muy bueno. Las cosas como son. No hace falta solamente tener carácter y mover al equipo, sino también que vean en ti que, coño, que eres de los mejores y que puedes empujar al equipo. O sea, hemos, y mi opinión, y pobre de Maguire, ¿eh? Pero seamos honestos. Es uno de los jugadores más sobrevalorados que hemos visto en los últimos tiempos, ¿vale? En los últimos años seguro. Maguire, ¿no? Lo que costó, lo que se esperaba de él y lo que realmente apostó, ¿no? Entonces Maguire ha explotado en sus redes sociales. Ha puesto un comunicado en Twitter donde dice lo siguiente. Atención. Después de las conversaciones con el entrenador, hoy me ha informado que cambiará de capitán. Prosigue Maguire. Me explicó sus razones y aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete. Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Es uno de los mayores honores del fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito dentro y fuera del campo. Bueno, siempre estaré agradecido de Solskjaer por darme la oportunidad, la responsabilidad primero y deseo que quien quiera ahora la capitanía que la suma y tenga mucho éxito y cuente con todo mi apoyo. Pero da el rintintín al United en plan que no entiende, que está súper decepcionado, que le extraña muchísimo el cambio de capitanía. Yo lo puedo lograr entender. Imagino que el entrenador querrá un tío que sea absolutamente determinante en un United y que el equipo se pueda ver vistos reflejados en ellos. Por ejemplo, un Casemiro. Creo que Casemiro podría ser un buen capitán, en mi opinión personal, ¿no? O entre otros, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo de McWire está ya finiquitado después de tres años y medio. Y luego, pues esta información que ha venido de Gastón Edul sobre que Busquets ya está en Estados Unidos. Al final se van a reunir todos los amigos de Leo Messi, en el Inter de Miami. ¿Por qué? Busquets ya está en Estados Unidos, creo que se va a presentar esta noche como nuevo jugador del Inter de Miami, junto a la presentación también de Leo Messi. Mientras tanto, Inter de Miami y Jordi Alba no terminaron de cerrar los detalles de la negociación y no viajó a Estados Unidos, ¿vale? En la presentación de Messi y Busquets no va a estar, pero seguramente, pues, se reúnan los tres, ¿vale? Se reúnan los tres, pues, para jugar al lado de Messi. Sí, finalmente, si mal lo voy, Di María ya ha debutado, redebutado, ¿no? Se diría. Con el Benfica, que ha hecho una buena exhibición, ha hecho un buen partido. Pero creo que seguirá reuniendo, ¿eh? Reuniendo a amigos Messi en el Inter de Miami y ahí estará, pues, bueno, en su bruja, en su círculo, que, bueno, que todos sabemos que iba a pasar, ¿no? Que era uno de los, de las bazas, ¿no? Que le ofrecía el Inter de Miami, en plan, te vamos a recoger a todos los amigos aquí, no te preocupes, ¿eh? Y vamos a darle todos los privilegios. Y nada, os voy a dejar por aquí, chicos. Si queréis seguirme por Instagram, jkcelike, a lo mejor hago un directo mientras juego al ping-pong. O hago un Twitch, incluso. A lo mejor hago un Twitch y empiezo a jugar al ping-pong y me quedo ahí en Twitch. Así que nada, Twitch es jkcelike.tv, pues, si me queréis seguir por allí, ¿vale? Y nada, nos vemos más tarde, que seguramente habrán más vídeos, que ya hacen un vídeo súper random en un parque. Y eso se llama el Parque de los Galgos, ¿vale? Que me metió en el rincón asqueroso, ¿no? Pero es un buen parque, es un parque largo, es un parque que hay ping-pong, hay, bueno, cositas para niños, etc. Pero bueno, está muy bien. En fin, aquí os dejo, chicos. Pasadlo muy bien y nos vemos en un rato. Chao.